Bueno, pero acá el amigo me está comentando que hace el kilómetro a 3 minutos. No, amigo, ¿cuántos es el kilómetro? 3.20 3.20 Acá, el de adelante, ¿cuánto es el kilómetro? 4. 4. 6.5 6.5, muy bien. Poco de lo mío, vamos. ¿Cuánto es el kilómetro, gente? El kilómetro, ¿cuánto? 10. ¿10? No, el kilómetro. ¿El kilómetro? 4. 4.000 años. Acá, el muchacho de acá adelante, ¿cuántos kilómetros? Son ahí, 4. 4, 4, 10. No, estamos, estamos ahí. Estamos, 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 detenemos todo. Hay gente que pasa de esas ruedas. A la mujer en la año le gustan los patobicos. ¿Eh? A la mujer en la año le gustan los patobicos. Claro, pero que venga, por favor, amigos, vamos. Aguanten los cuatro. 25 años corrí la primera. Muy bien, hace 25 años. No, acá el señor corrió la primera maratón de fiestas Mazda. ¿Dónde se corrió? Eh, de Avenida de Mayo hasta el Bajo Flores y llegada al Congreso. ¿42 kilómetros? No, no, no. 12.66. ¿12.66? 48 minutos, 11. Muy bien, muy bien. Qué atlético, qué atlético. Bueno, acá está sano, yo no sé, creo que es mi quinta fiesta Mazda, si no me equivoco mal. Bueno, la primera fue en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y hoy 2009. Así que va a ser mi quinta fiesta Mazda. Y acá, bueno, los psicólogos se absortan porque yo sigo hablando, estoy preparando. No, no puede más. Se quedan 10 minutos de tortura nomás.